Había un inconveniente con los autos porque faltaba un balance entre económico, entre bonito, que no consumiera tanto combustible, que fuera duradero, que tuviera buena representación en el mercado. ¿Por qué lo digo? Porque si conseguíamos un carro con buena habitabilidad, muchas veces pues era costoso, ya se salía de nuestro presupuesto. Si conseguíamos un carro de pronto que fuera económico en combustible, generalmente son estrechos, pequeños y pues no son muy agraciados. Si encontramos un carro que tenga todas las anteriores, muchas veces si es bonito, generalmente son un poco más costosos. Pero llegó Renault Sandero para decir, soy económico en combustible, duradero, económico. Si no te parece que es económico, no es porque Renault o porque Renault Sandero lo sea, sino porque los aranceles en nuestro país hacen que el carro sea un poco más costoso. Suscríbete antes de empezar el video y así nos ayudas a crecer o a seguir creciendo. Dale tu like, deja tu comentario. Así que empecemos. ¡Gracias! 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 Vamos a hablar un poquito del Renault Sandero, aunque todos ustedes ya lo conocen. En 2017 más de 20.000 unidades vendidas, en el 2018 también, muy por ahí, por encima de las 19, 20.000 unidades vendidas. En el 2019 también, uno de los carros más vendidos, el segundo carro, se pelea con el Kia Picanto All New. Primero, segundo, en algunos meses este carro es el más vendido, en algunos meses es el segundo más vendido. Vamos a hablar un poco de estos motores, de estas versiones, que son inclusive, son más de siete versiones. Por supuesto, como ustedes ya lo saben, para el 2020 se renovó y tiene unos aspectos que ahora les voy a decir cuáles son. Por ahora, esta es la segunda generación del Renault Sandero. Vamos a mirar un poco el motor. Miren esta belleza por fin. Se quitó la molesta varilla que muchas veces está hirviendo, caliente y que uno no encuentra la parte donde la puede coger, donde tiene la espumita. Ya tenemos aquí un gatico hidráulico que ya le sube un poco de refinamiento a este automóvil. La verdad es que aquí ya empezamos muy bien con este carro. Tenemos un motor 1.6, para esta versión es 8 válvulas con 85 caballos de potencia y 131 Nm de torque. Para las versiones más equipadas, las versiones más altas, viene con 16 válvulas, lo que da ya un rendimiento de 105 caballos y aumenta el torque o los Nm a 145. Este por ahora son solamente 131 Nm, igual se mueve muy bien, aunque el carro pesa aproximadamente 1.100 kg, es un motor bastante eficiente. De pronto no es el mejor en consumo de combustible para hacer 1.6, está alrededor de los 40 km por cada galón de combustible. En ciudad, obviamente superamos los 50-55 cuando vamos en carretera. Así que es un carrito muy confiable. Renault tiene muy buena representación y reputación en nuestro país. Vamos a encontrar en la cabina un buen espacio interior y unos acabados duros por donde usted los mire. Duros en la primera generación, con el Clio, con el Twingo, con la Renault Duster. ¿Quién puede decir que la Renault Duster tiene excelentes acabados por dentro? Jamás, no los va a tener, pero pasan 5, 10, 15, 20 años y estos carros permanecen intactos. O con el Renault Twingo no les parece. Aunque Renault Twingo tenemos una dirección que es lo peor de ese carro que parece que fuera camión. Pero es un carro que permanece en muy buen estado a pesar de los años. Y creo que a este Renault Sandero también le va a suceder lo mismo. Vamos a la parte interior y les muestro todo el habitáculo para que miren por ustedes mismos porque este auto es de los más vendidos por los colombianos. Y sé que en Latinoamérica también les gusta mucho. Buena entrada, me gusta, buena entrada. Este carro, la verdad, yo creo que va muy dirigido, de pronto no a personas tan jóvenes porque Renault no va, para mí Renault no va enfocado a ese tipo de personas jóvenes de pronto como lo hace ahora el Chevrolet Onix, que también es uno de los más vendidos por la marca. También como Mazda, que hace vehículos que inclusive ganan premios por lo bonitos. Carros que roban miradas e inmediatamente la gente voltea a cabecear, la gente voltea a mirar rápidamente porque son carros muy lindos. También a este le puede suceder lo mismo. Renault Sandero es un carro muy bonito, como ustedes lo pueden apreciar. Toda la cabina es bastante oscura. Estamos en este momento en la versión Polar, que tiene algunas cositas extras. Viene con full equipo, no había visto, me ha tocado manejar inclusive Renault Sandero, pero que en la parte aquí del timón es hule o es cuero. En este momento es recubierta en cuero, me parece genial. Con unas costuritas aquí bastante agradables y el tacto lo hacen ver un poco más deportivo. Aunque la palanca de los cambios es alta, pues no es de mi gusto, pero podemos ver que tengo buen espacio. Si cierro esta puerta, inmediatamente tengo buena distancia, prácticamente una mano entera de distancia contra el pilar B. Tengo buena distancia. Los cojines son bastante amplios y contundentes, cosa que puedo estar cómodamente en este espacio interior del Sandero. Tenemos dos bolsas de aire de serie. Para el año 2020 incorporan unos motores con un poco más de potencia y cuatro bolsas de aire. Entonces, para que vayan mirando de una vez las diferencias. En la parte interior no hubo nada de cambios. Para la versión automática tenemos cuatro cambios hacia adelante. Para esta versión que es mecánica, cinco cambios manuales hacia adelante y la reversa. Tenemos una pantalla de infoentretenimiento, MediaNap 2.0. Pues para mi gusto no es de mayor rapidez, por así decirlo. Estamos acostumbrados ya en estos tiempos. En comparación con los celulares, los smartphones de ahora, que son súper rápidos, que inmediatamente puedes hacer muchas cosas. Esta no es de mi agrado, pero agradecemos que tiene ajustes, tiene el teléfono, se pueden conectar. No tiene Apple CarPlay ni tampoco Android Auto. No esperes que tenga eso. Ya en la versión 2020 ya lo incorpora. Porque ya tenemos una actualización en el sistema operativo que lo hace muchísimo más rápido. Tenemos en esta parte, tenemos para un puerto USB y tenemos un Jack 3.0 para conectar nuestro auxiliar. No tenemos perilla para el volumen, pero sí tenemos unos botoncitos que lo hacen muchísimo más rápido. Tenemos aquí en esta versión, Piano Black, que de hecho el dueño también es una persona muy calidosa, es una persona que le gusta tratar muy bien a los automóviles y no tiene ni un solo rayón, algo como el que me parece genial. Y gracias a Don Benjamin por prestarme el automóvil y gracias a Santiago. Tenemos aquí en el cuadro de instrumentos, tenemos dos agujas tradicionales normales, una pantallita normalcita también que nos muestra los consumos, que nos muestra el kilometraje parcial, lo que hemos andado en los últimos días. Nada, del otro mundo, dos bolsas de aire, tenemos frenos ABS, tenemos los cinturones de seguridad solamente en los cuatro y el de la mitad es de dos puntos, cosa que eso sí no lo aceptamos y lo reprochamos porque son cinturones de seguridad como si fuera un Renault 4 de hace más de 40 años. Tenemos aquí el aire acondicionado manual, para las versiones más altas es digital, igual que el Sandero Stepway. Generalmente si fuera cuatro virus eléctricos, aquí en esta parte irían para manipular las ventanas traseras y algunos bloqueos. No tenemos nada más, tenemos un cargador aquí para cargar nuestro smartphone, para cargar nuestras cosas, unos portavasos que la verdad pues, como para guardar bebidas un poco pequeñas, no muy altas porque inmediatamente se regarían, con algún movimiento brusco de la cabina. Tenemos regulación para una conducción muchísimo más cómoda, aquí en esta parte. Recuerden que cuando tenemos los brazos largos o de pronto somos largos de piernas también, la idea es encontrar una conducción óptima de manejo para viajes largos, para no irnos a cansar o personas que les gusta un poco manejar, un poco más deportivo. Tenemos, aquí podemos tocar una buena canción porque obviamente recordemos que este es un Dacia Sandero, perdón, un Renault Sandero, no se lo digas a nadie por lo que acaba de decir, que es un Dacia, nadie lo sabe en el país, en Latinoamérica, nadie sabe que es un Dacia Sandero, pero igual ya todos ustedes lo saben, si quieren más información acerca de ese automóvil, lo pueden buscar. Por ahora vamos a hablar simplemente del automóvil y cómo son, cómo es su habitabilidad en esta parte, que a mí me parece que es muy buena, aunque plásticos duros por todos lados. Me gusta este piano black aquí en esta parte donde cogemos la puerta. Tiene muy buen armado, tenemos aquí los dos elevavidrios, tenemos esta parte cromada aquí del tirador de la puerta para poder abrirla. Tenemos obviamente nuestro freno de mano de matraca convencional. Una cosa que tengo por decirles de Renault es que la cojinería de Renault siempre es excelente, es excelente. He tenido la posibilidad de manejar Twingo, de manejar Renault, Sandero, Logan, de las primeras generaciones de los 2006 hacia adelante y las cojinerías resisten el uso y el abuso. La verdad que esta está muy bonita, es mucho más contundente que algunos carros del mismo, por así decirle, al mismo precio. Puede que este carro sea mayor, de mayor segmento en comparación con un Spark GT, en comparación con un Kia Pican Todo New, pero compiten con precio, no compiten de pronto por habitabilidad. Este carro les gana, obviamente les gana por motor. El carro tiene 14 mil kilómetros de uso, no tiene ningún desajuste evidente, está intacta. Es más, podría pasar como un semi nuevo de un muy buen precio. Les recuerdo, cuando vayan a comprar carros de segunda mano, pueden comprar un carro como este. Miren la diferencia de carro a la hora de ustedes comprar. Mucha gente llega y me dice, me están vendiendo un carro con 150 mil kilómetros de uso. ¿Para qué? No hay necesidad de comprar un carro con tantos kilómetros de uso. Habiendo tanto Renault Sandero, tanto Logan, miles de otros carros en el mundo del usado, con mucho menor kilometraje. No hay necesidad de comprar carros tan usados. Recuerde que a más uso, más desgaste interno del motor, más desgaste de suspensión, amortiguadores, llantas, cojinería, dirección, palanca, absolutamente todo. Pueden ver los videos del canal, en los cuales les enseño a las personas para que compren su mejor usado y hagan una excelente inversión. Vamos a las plazas traseras para ver qué tal es la habitabilidad allá, para que miren y júzguenos por ustedes mismos si les sirve o no este Renault Sandero año 2019. Bueno, estoy en mi posición de manejo. Tengo buena distancia, aunque no es la mejor. Tengo la oportunidad de estar en otros carros más gama, por así decirlo, por mejor habitabilidad. No van a pensar que esto es una camioneta, que esto es una Toyota Prado, no, para nada. Pero igual, yo mido 1.73 y tengo buena disponibilidad aquí para poder, en un viaje largo, de pronto poderme acostar o buscar una mejor posición. Listo, tengo buena altura sobre el techo. Agradecemos que en esta versión es polar y el techo está recubierto con tela o no sé qué material será esto, gris. Aunque hace ver la cabina muy oscura, pero me parece muy bien para personas que de pronto no les gusta cuidar mucho los carros y por ahí, bueno, en fin. En esta versión, como no es la más full, tenemos aquí mecánico para bajar la parte de los vidrios. Tenemos aquí el tirador, obviamente, de color cromado, como les dije, porque estamos en la versión polar y tenemos dos bocinas y tenemos algo aquí para colocar cualquier tipo de documentos acá. No tenemos revisteros acá y la silla, agradecemos que es 60-40. ¿O qué es lo que es 60-40? Yo creo que es 65-35 para poder colocar cosas mucho más voluminosas en la parte del baúl para que lleguen hasta acá, hasta esta parte superior y la bodega quede muchísimo más grande. Así que, sin nada más que decir, recuerda que estamos en un carro, carros de entrada, carros que por más que se vean bonitos, que a ti te gusten mucho, igual son carros mucho más económicos que en Europa, se venden muchísimo y allá nos dicen la verdad de que son carros de entrada y carros económicos. Así que vamos a ver qué tal es el baúl para que ustedes también se den una idea de cuántas maletas le caben, si verdaderamente de pronto se pueden inclinar más bien por la versión O Primo Hermano Renault Logan que tiene 510 de capacidad de baúl y aquí son 320 litros solamente. Una cosa que me faltaba, tenemos dos apoyacabezas y el tercero no cuenta con apoyacabezas. Esto es muy importante, son cosas que se pasan muchas veces por alto, pero a la hora de una colisión, el movimiento brusco de la cabeza puede generar lesiones fuertes acá en la columna y como les dije, tenemos el cinturón aquí solamente de 2 puntos, mientras que este sí es de 3 puntos. Agradecemos a Renault por este detallazo. Vamos con la cajuela de Renault Sandero. 320 litros de capacidad. Obviamente pues, yo la veo pequeña, pero puede ser que por el diseño prefiramos, yo por lo menos me inclino más por los hatchback, este carro me parece muy bonito, este carro de hecho lo puedes conseguir a partir de los 24 o 25 millones de pesos colombianos, más o menos unos 6 mil dólares, 7 mil dólares al cambio al día de hoy. Año 2016, fueron las primeras versiones que salieron. Aunque este tiene frenos ABS, las primeras versiones de 2016 y 2017, Renault no incorporó este sistema de antibloqueo de frenos ABS, así que podemos tener en cuenta eso. Todo el carro es igual, pero no tenemos ese sistema. 320 litros de capacidad, podemos meter dos o tres maletas pequeñas, no es muy grande, agradecemos que tenemos este cobertor aquí para poder guardar de pronto cosas que tengamos finas de pronto por nuestro trabajo. Tenemos que estar trasladando tecnología, computadores, algo así, tables, cosas, cámaras, cosas costosas. Aquí los ladrones o los amigos de lo ajeno, sobre todo que aquí abundan en Colombia, no los vamos, o ellos no van a tener cómo mirarlos o no van a estar presentes a la vista de las personas malas. Así que es una cabuela muy sencilla, nada del otro mundo. Tenemos aquí un gato convencional de esos que hay que hacerle fuerza como un berraco para poder levantar el carro. No hay como, te recomiendo que compres el famoso caimán que tiene hasta unas rueditas y lo metes y inmediatamente el carro sube. En este tienes que hacer fuerza y para mujeres es fatal. Así que vamos a la prueba de ruta para ver qué tal se comporta este carro, para que miremos qué desajustes puede tener, qué le pueden escuchar ustedes, qué puedo decirles yo acerca del confort, acerca del manejo y acerca de sus alrededor de 40 kilómetros por cada galón de combustible en ciudad. Obviamente, estamos en la ciudad de Cali, donde los trancones muchas veces son bastante densos. De pronto, cuando el tráfico se presta, las carreteras están un poco más vacías, nos rinde mucho más el trayecto y el consumo de combustible obviamente mejora muchísimo más. Así que vamos a la prueba de ruta, acompáñenme para ver qué tal se maneja este Renault Sandero. Me encanta este carrito, me fascina. Sé que no es un carro gama alta, sé que es un carro generalista, pero se maneja bastante bien. En este momento vamos dos personas para que voy en quinta velocidad, voy a 60 y ni se siente. Es un carro bastante estable. No es como otros productos, no es como otros carros, de pronto, también por el mismo precio, un poquito más pequeño, los famosos City Cars. La verdad, los que yo he manejado no son así. De pronto, puede que compita con carritos de un poco más de gama. Se maneja bastante bien, potente. Si yo inmediatamente acelero, inmediatamente el carro de una coge velocidad. No es un carro que se demora, se demora. Sí, obviamente, no me van a malinterpretar. Es un carro no es un carro tampoco que te genere tanto torque como para decir que me voy a ir contra la espalda del automóvil. No, no va a ser así. Pero para una mujer me gustaría que la dirección fuera un poquito más asistida. Aunque es hidráulica, es un poquito durita. No sé si de pronto me corrigen para el año 2020, para la nueva versión que tú algunas mejoras son, viene con la dirección eléctrica, de pronto un poquito mejor, un poquito para que se mueva con un solo dedo. Esta me parece que para la hora de estacionar es un poquito durita. El embrague suave, el acelerador muy suave, los frenos sí de pronto están pecando un poquito. No sé, de pronto estoy acostumbrado a frenos un poco más tocaditos. En este caso toca que hundirlo bastante para que el carro frene. Se va yendo, se va yendo el pie, se va yendo hasta que llega un momento otro que el carro empieza a frenar. No es un carro que de pronto con inmediatamente voltear a mirar el freno ya el carro se está deteniendo. No es así en este caso del Renault Sandero. Vuelvo y le repito, es un carro que inmediatamente aquí estoy dando una curva, inmediatamente acelero el carro de una. Con 16 válvulas debe ser una sabrosura. La verdad, no encontramos grandes potencias, pero si inmediatamente toco el acelerador el carro responde, el carro inmediatamente empieza a tomar velocidad. Es un carro para familias grandes, es un carro para gente que podrían llegar a superar el metro 80 de estatura con familias, con hijos que necesiten llevar cargas grandes de pronto por su trabajo o que quieran estar o que necesiten estar viajando. Es un carro bastante recomendado. 40 kilómetros por galón en ciudad, tiene muy buena habitabilidad, aunque plásticos duros por todo lado. Aquí mi codo en este momento si quiero tener una posición de manejo un poco más relajada, el codo va a estar pegando contra la puerta, contra el descansar brazos de la puerta y es bastante duro. No hay aquí de pronto algo mullido, algo con un poco de espumita como para que esté yo un poco más relajado. No tenemos apoyabrazos, pero los asientos son bastante cómodos, son bastante contundentes, aunque sí lo siento con un poquito como duritos. Normal también, no podemos exigir que esto sea una camioneta, no podemos exigir que esto sea un Volvo porque este carro cuesta 5 o 6 veces menos que un carro gama alta. Así que esto es lo que hay. Tenemos acabados duros, tenemos cosas de refinamiento que de pronto me gustaría que fueran un poquito mejor como de pronto esta ruedita canzona para estar encontrando una mejor posición de manejo, para estar moviendo el espaldar. No me gusta esa ruedita, alguna que otra cosita de pronto por aquí de ensamble que se mueve con facilidad, pero sabemos que este carro va a durar muchísimo tiempo. Si te gustó este video, dale me gusta, comenta y comparte para que sigamos creciendo. Así le das reconocimiento a nuestro trabajo para poder seguir creciendo y poder seguir con la pasión por los autos. Hasta un próximo video. Chao.